Música Recordamos que el 4 de septiembre del año 1882 en Nueva York, Estados Unidos, con enorme éxito y admiración general, Peer Street se convierte en la primera calle iluminada artificialmente del mundo. 7.200 lámparas y una estación eléctrica de 900 CV de potencia, concebida por Edison con los responsables. Año 1882 se produce esta gran novedad y un enorme éxito para la primera calle iluminada del mundo. Año 1882 en Nueva York, Estados Unidos,